¡Qué bueno sabe este pincho moruno! Si no tienen que ver a andar esta tarde, nosotros les vamos a proponer un sitio muy especial en Ciudad Real, rodeada de vegetación. Se lo contamos en unos minutitos aquí, en Castilla la Mancha en vivo. ¿Cuántas accedidas de aventura? Bueno, y Belén está aún a todo terreno, como todo nuestro equipo. Bueno, tras la lluvia que ha caído el fin de semana, parece que el tiempo se estabiliza y claro, que ya es tiempo de visitar las terracitas de verano. Pero eso sí, después de ver este programa, ¿vale? Lo dicho, nos vamos de terrazas, pero ahora mismo a la cocina con Rodelinda. ¿Dónde estás exactamente? Yo decía de terracitas, pero te encuentro ahí entre fogones. Pues sí, porque primero te voy a enseñar uno de los primeros secretos de este merendero. Estamos en el merendero Dos Caminos, en Ciudad Real, y a falta de playa y mar, pues nos podemos venir aquí todas las noches de verano a tomar el fresco. El secreto, como te digo, la cocina. Maxi, ¿cuál es el secreto de todas las raciones que hay aquí todos los días? El secreto es... Bueno, primero vamos a presentar el plato, que es un conejo al ajillo, un pollo. Un pollo al ajillo. El pollo tiene muchos sistemas, ¿eh? El pollo hay que saber hacerlo, ¿eh? Lleva su aceite, su perejil, su ajo, su vino y esto. Claro, uno de los secretos es el vino, porque normalmente... Cuando eche el vino y esté el pollo saliendo la llama, entonces cuando está el pollo, bueno, porque está soltando su vapor el pollo con el vino. Maxi y Patricia es el alma pater de aquí del merendero que fundó en la terraza, pues hace 26 años, un poquito más que yo. Vamos a servir el plato para empezar a preparar los demás platos, ¿vale? Vale. Patricia, si pudieras oler el pollo, vamos, se te haría la boca agua a estas horas, además. Se te haría una cinta espectacular y además con ese truco que nos ha contado, imagínate lo que aprendemos, ¿verdad? Lo podéis hacer en casa la madre bien, como decía, también el truco es el vino, pero una rodajita de naranja y limón, que las tenemos por aquí. Y como te contábamos al principio, échalo ya, sí, Maxi, el ajo para que le dé color. Como te contaba, estamos en temporada de terraza porque este viernes inaugurasteis la terraza, ¿no, Juan Carlos? Sí. Bueno, cuéntanos, porque hicisteis algo especial para la gente que viene siempre. A la gente que ha venido el día de la inauguración le pusimos una cerveza con una sardina de bienvenida a esta temporada nueva. Como si estuviéramos casi en Santurce. Sí, Santurce. Bueno, ¿cuál es el truco, Juan Carlos, de que vengan aquí las familias? Porque esto es un sitio muy familiar. Sí, ahí tenemos para los niños un parque infantil. No lo cuentes, vamos a ir viéndolo en las imágenes. Patricia, ya verás, las imágenes, las instalaciones que hay son increíbles porque está todo rodeado de vegetación. Sí, 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 de muchos árboles, aquí hay mucha sombra, entonces por las noches pues hay mucho, está más fresco, regamos esto por las tardes, ¿sabes? O sea que a la gente le gusta eso porque está muy bien, aquí muy fresquito. Además, una de las cosas que tenéis, que también vienen mucha gente, es a disfrutar del fútbol, de las pantallas que tenéis. Sí, tenemos dos pantallas que pusimos hace dos años para el tema del Mundial, luego el año pasado con la Eurocopa, y pues eso, por no, también que venga mucha gente a ver sus partidos de fútbol aquí por la noche, el fresquito. Bueno, cuéntanos, porque lleváis 26 años sacando la terraza todos los años, ¿cómo empezasteis a poner el merendero aquí en Ciudad Real? Pues eso fue cosa de mi padre, que teníamos un bar allí en negocio en Ciudad Real, y al quitar la terraza de verano, al comprar mi padre aquí este terreno, montó cuatro mesas, y ya poco a poco a través de, que si unos amigos, otros amigos de otros y tal, al final pues de cuatro mesas hemos montado todo. Fíjate Patricia, empezó pues eso, como una reunión entre amigos, tenían aquí la casa, se empezaron una reunión y dijeron, ¿por qué no? No, porque este paraje, como estás viendo, cada árbol ha sido plantado por el padre de Juan Carlos, con Maxi, que lo estábamos viendo al principio. Cada rincón está hecho con mucho cariño, artesanalmente, ¿verdad? Sí, 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 todo, todo está hecho artesanalmente, todo a mano, o sea, todo muy bien. Dime Patricia. Estoy viendo un montón de mesas y sillas, ¿qué capacidad tiene para ir con los niños? ¿Qué os digo? Hay mucho espacio. Bueno, ¿qué capacidad tiene? Porque estamos viendo que es muy grande. Aquí caben cuatrocientas personas. Ya ves, de cuatro mesas a cuatrocientas personas. De cuatro mesas a cuatrocientas personas. Ahora Patricia, lo estás viendo un poquito, más o menos, no muy lleno, porque en realidad la actividad la tenéis por la noche, ¿no? A tomar el fresco. Sí, a partir de las nueve de la noche, que es cuando abrimos, hasta que ya se vaya el último cliente. Estamos aquí, hasta las una y media, las dos, las doce, hasta que aguante la gente aquí. Mira Patricia, te vamos a enseñar todo lo que podemos degustar aquí. Conejo al ajillo, que es una de las especialidades. ¿Esto qué es? Eso es magro con tomate. Luego tenemos las guitarras de jamón. La tortilla de toda la vida. La tortilla plata, que es, la gente pide mucho las tortillas, las ensaladas, sardinas, bueno, tenemos las codornices a la plancha, gambas a la plancha, las chuletas de cordero, y luego te iba a decir las sardinas. Que yo me voy a quedar con las sardinas para merendar. Mira Patricia, te las voy a enseñar, que no son como las chuletas de usted, pero casi, ¿eh? Y nada. A la gente, a las sardinas les gusta mucho, o sea, nos las quitan de las manos las sardinas. Pues venga, nos arremangamos, yo voy a dejar el micrófono, porque las sardinas hay que cogerlas con dos manos, ¿verdad? Con dos manos, sí, si no te vas con las manos, no te vas con las manos. Así que nada Patricia, y todos los que queráis venir, estamos en el merendero Dos Caminos, entre la carretera de Aldea del Rey, hasta que acabe el verano y buen tiempo. Sí, hasta que acabe el verano estaremos aquí, si Dios quiere. Bueno, pues nada, voy a comer la sardina. A disfrutar, gracias Rodelinda. Bueno, ustedes...